qué onda raza bueno gente antes que nada ingresas al link que dejaré en la descripción de logueas luego ingresas estos códigos que también están en la descripción lo das canjear y confirmar y eso es todo gente espero que tengan suerte y nos vemos hasta la próxima a la morraza